básicamente bueno ya se ha visto el tráiler pues ya sabéis más o menos de qué va pero básicamente pues bueno roma en su día me dijo que yo era un cagón porque no quiere hacer un debate con otra persona y elige bueno roma porque no lo haces tú dijo que sí y aquí vas a hacerlo con javi vas a hacerlo eso lo hablaré era la condición que te puse luego roma roma pues nada aceptado me dijo de hacerlo en los dos canales a la vez ahora hace como 30 minutos me ha dicho que no que solo lo hagamos en este que él luego lo subirá supongo que será todo entero para que no se pierda igual igual que el de davis santos que fuese en un solo corte una colección ahí claro porque era un vídeo tan largo que no lo iba a ponerte lo puse en cuatro partes que aparte así me da mucha más pasta claro claro lo suyo sería lo suyo sería entero para que no se pierda el contexto como aquí ahora estamos haciendo antes antes de todo nada oye gracias estoy es un placer que siempre la gente esté abierto a debatir y escuchar otra otros puntos de vista etcétera o sea que está genial y bueno te voy a hacer aquí como unas preguntas que tenemos que contestar tanto y tú y yo como yo para romper un poquito el hielo y que la gente se haga un poco la idea del contexto de lo que pensamos y sólo es contestar si no o depende si tienes que matizar lo que sea vale y no ya no entraremos en debate o sea tú ya es lo tuyo yo lo mío y luego ya me gustaría hacer una corrección yo vale de algo que dije de ti y y también una una un aviso a los seguidores vale una poco reñir sería creo que sería la palabra y luego ya lo que quieras vale bueno pues a ver antes de todo haber intentado parar el chat para que sea como jano como con jano y rubén que paramos el chat para que la gente sólo se concentre en nosotros sólo he conseguido que sea para miembros entonces pido por favor a los miembros que no digáis nada hasta el final al final ya abro el chat para que todo el mundo pueda decir lo que le dé la gana pero ahora me interesa como pasó con jano y rubén que nos concentremos sólo en lo que diga a roma y lo que diga yo y ya está a no va a ver no la gente no puede no va a poder comentar libremente ahora pueden comentar yo les pido que no lo hagan pero pueden comentar se ven aquí para poder vale 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 entonces preguntas prohibición de las corridas yo no domino muy bien esto por cuando digo corridas de toro me refiero a lo de la plaza donde hay un paréntesis un segundo un paréntesis aquí me dice que no puedo comentar que sólo si ve uno si soy miembro del canal sí entonces la gente no 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 puede comentar la gente libremente todos que se hagan miembros ya está que se tienen que hacer miembros para comentar quieren comentar sí claro claro vale 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 nada continúa sigue sigue no hay algún problema no no para la gente sí pero me imagino que habrá mucha gente que no se quiere hacer miembro del canal pero que quiera comentar en este vídeo pero esto es tu canal sí sí hay gente roma que le gustaría verlo en directo en tu canal pero no porque tú quieres ganar dinero y lo vas a hacer por partes no pasa nada si aquí todos cada uno tiene lo suyo sigamos prohibición de las corridas de toro cuando me llamo yo no sé muy bien el lenguaje pero yo digo corridos de toros y se dice así que sería la plaza no donde ahí pues matan al toro o al torero depende a quien a quien le toque pero básicamente sí que torturan al inicio si no me equivoco etcétera no no sé si se llaman las corridas de toro o también corridas de toro es lo del pueblo que salen corriendo no tengo ni idea no las supongo que las corridas de toros eran dentro de la de la plaza no sé no sé ahora mismo el nombre específico pero bueno nos entendemos entonces prohibirías la sea prohibición de las corridas de toros sino o matizas prohibición siempre una prohibición siempre tiene que ir con matices lógicamente hay muchísima gente que vive de esto y a esa gente no se la puede dejar desamparada entonces hay que tener una seguridad absoluta de que esa gente va a quedar cubierta laboral y económicamente y eso es muy difícil yo creo yo creo entonces yo hoy por hoy no lo prohibiría pero estoy totalmente en contra de que se haga una tortura animal por un recreo por una fiesta claro yo yo sí que lo prohibiría pero no como tú dices pues de golpe en plan porque afectaría mucha mucha gente muchas familias etcétera pero sí que diría en plan como los coches de gasolina no que creo que es en francia que dijeron que en el año 2030 ya no pueden ser de gasolina tienen que ser eléctricos no pues algo así como oye mirad en 20 años tenéis que haber reconfigurado el negocio y no puede ser que ganéis dinero de un espectáculo donde se mata a un toro a un torero no lógicamente independencia de cataluña sí o no la verdad que no es un tema no es un tema que me que me ocupe mucho tiempo pero lo que sí tengo claro es que no podría apoyar un referéndum ilegal y sé que tú lo hiciste que tú votaste en el referéndum ilegal yo no para decir no bueno pero podemos podemos también estar a favor del referéndum para decir que no quiero decir que sí sí pero bueno yo voté para decir que no o sea que no voté que sí hice un vídeo para enseñarlo bueno y de delante de todos poner no que no cualquiera va a un referéndum de independentistas en cataluña a poner no con una cámara grabando delante de todos votar unos cuantos de cojones votar votar sí o no es apoyar el golpe del referéndum ilegal voté sí o voté no pero bueno para no entrar ahora en debate no vamos a debatir no vamos a debatir ahora vale yo prefiero que cataluña no se separe y es más supongo que si en españa se consiguiera un sistema democrático más más real o más pulcro como lo quieras llamar estoy seguro de que no habría el conflicto que hay con la independencia yo lógicamente antes era independentista ahora no o sea independencia de cataluña no pero lógicamente de la manera digamos ética lo que estaría bien y tal sí que considero que se debería poder cualquier territorio en el mundo se debería poder independizar en este caso no estoy de acuerdo en el de cataluña porque es un adoctrinamiento que han hecho no tiene razones lógicas detrás e incluso aún creyendo que se debería poder hacer un referéndum si yo fuera presidente aquí viene la contradicción no lo haría o sea sería como yo no quiero destruir a españa ¿sabes? sería como muy bien está muy bien muy bonito pero no lo haría no permitiría que se hiciera aunque yo luego diga que me parece que sería lo ético ¿estás a favor del aborto? a favor hombre a favor a favor de que sea legal te refieres de que esté regulado legalmente sí no estoy a favor de que se no estoy a favor de que se aborte estoy a favor de que la persona que lo necesite pueda acceder a ello de forma legal yo vale yo voy a matizar un poquito yo también estoy a favor de que se pueda abortar de manera legal pero no estoy de acuerdo en que lo haga una empresa privada no me gustaría que eso fuera un negocio para una empresa ¿no? que fuera algo público y que la idea sería intentar ayudar a que no hagan el aborto o sea concienciarles intentar ayudarles decir por qué tal y que no se use esto como un negocio ni como una especie de pilda anticonceptiva como se diga ¿no? ¿son asesinos los que participan en las corridas de toros? bueno según el diccionario no porque asesinos es el que le quita la vida a un ser humano entonces yendo por lo técnico no si fuera así se podría considerar un delito lógicamente por lo tanto no no son asesinos pero para mí para mi moral ¿no? para mi ser mi entendimiento totalmente son torturadores son asesinos y además son gente muy cobarde extremadamente cobarde me déjame comprobar algo solo para que quede claro si quiere funcionar esto creo que asesino es simplemente quitar la vida creo que no yo lo dije tampoco lo estoy seguro yo creo que asesino es quitarle la vida a un ser humano pero a lo mejor hay otra connotación más porque la palabra tiene varias connotaciones y una recoge lo otro pero yo creía que era un ser humano estoy mirando en la RAE dice asesino sería que asesina y asesina asesinar asesina sería se me ha quedado se me ha quedado bloqueado la RAE no nos quiere quiero decir la palabra la palabra mirar sería asesinato ¿no? y el asesinato es un delito pero claro es un delito porque es mira asesino lo tengo aquí asesinato RAE acción y efecto de asesinar asesinato y asesinar dice matar a alguien con alevosía enseñamiento o por una recompensa es como a alguien o sea no sé si cuando dicen alguien designa una o varias personas cuya identidad no se conoce no se desvela una persona importante vale siguiendo esta definición efectivamente a ver causar viva aflicción o grandes disgustos dicha de una persona en quien se confía en tal tal pues efectivamente sería solo a seres vivos por lo que no no serían como tal no serían asesinos no pero sí que sí que de alguna manera sí que matan o sea de alguna manera no matan a animales los torturan que eso sí que se puede decir tortura torturar porque la palabra torturar tiene una primera connotación sí que se refiere a personas pero si leemos más connotaciones de la RAE sí que encontramos una que serviría para animales también y los torturadores serían solo los que están en la digamos dentro del campo o un poco todos los que pagan incluso para esto es como esto es como decir que esto es la diferencia entre entre el autor y el cómplice digamos hay una diferencia entre un autor y un cómplice no es lo mismo un torturador que alguien que lo esté mirando que para mi entender es un cómplice porque está financiándolo está aplaudiéndolo está permitiéndolo está pero no es un torturador en este caso la gente que mira podríamos referirnos a ellos como gente sádica gente que disfruta del sufrimiento de la forma que sea quiero decir aunque haya gente que diga yo no disfruto de esto pero disfruto del arte y tal bueno pues dentro del arte hay una tortura y lógicamente yo creo que si disfrutas de alguna manera de eso tienes algo aquí que quizás no interprete lo que estás viendo bien de forma correcta yo desde el punto de vista sí que considero a todos torturadores lógicamente unos con más autoría que otros digamos que hay uno que es el autor directo y los hay los coautores que están pagando para que ese autor haga eso entonces para mí sí que son todos son torturadores pero lógicamente en diferentes categorías otra más a ver ¿dónde estoy? vale los de Vox y PP son hijos de puta no te has dicho que sí en el anterior no hombre no 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 yo no dije los de Vox y los de PP son hijos de puta en mi vida dije eso no seguro 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 eso no lo dije Roma pero eso no lo dije pero eso eso lo puede eso vamos a ver eso además lo puede sacar lo dije en el en el vídeo de David Santos de hecho me lo volví a preguntar y lo volví a explicar otra vez yo dije y lo repito otra vez además no tengo ningún reparo en decir esto que es muy fácil yo dije alguien que vota a un partido a un partido mafioso a una organización mafiosa y no me refiero solo a PP quiero decir también está el PSOE también está cualquier partido y no solo en España sino a nivel mundial el que sea cualquier persona que vote a una organización mafiosa que se sabe por activa y por pasiva lo que son y se sabe lo que hicieron para mí son una u otra cosa dos opciones una o son mala gente o son unos hijos de puta con todas las letras o dos o son tontos o son ignorantes como yo en muchos aspectos igual repito otra vez como lo dije con David Santos para que quede claro o sea lo tenemos lo tenemos aquí eso es lo que decías que los votantes del PP eran unos hijos de puta y lo sigo diciendo o son tontos o son mala gente ¿tú piensas que también que los votantes de Vox son unos hijos de puta? muchos de ellos sí muchísimos bueno has dicho que sí que hay muchos de ellos pero también hay votantes de Izquierda Unida que lo son si no te digo que no lo que pasa es que habías dicho que no que no lo habías dicho nunca o sea sí que has dicho que hay votantes de no 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 yo dije que no la pregunta era tú dijiste que los votantes de Vox y PP son hijos de puta yo dije no yo nunca dije eso yo dije que algunos sí pero claro que sí y lo sigo diciendo de verdad que no quiero o sea de verdad que tú dices que no pero de verdad que vuelvo a poner el vuelvo a poner el vídeo mejor yo lo estoy entendiendo mal eso es lo que decías que los votantes del PP eran unos hijos de puta y lo sigo diciendo o son tontos o son malas o son tontos o son mala gente pero fíjate David son tontos pero fíjate te dice pero unos hijos de puta y lo sigo diciendo y lo sigo diciendo y luego pero dale no saques de contexto saca 10 segundos atrás vale vale si tenemos el vídeo lo podemos analizar perfectamente pero entiende que si tú dices lo sigo diciendo y además o son malas personas o son tontos no 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 y lo sigo diciendo justo antes que eso yo se lo había explicado y yo entonces dije lo mismo que te expliqué a ti otra vez dije o son mala gente o son ignorantes y él dijo o son ignorantes o son hijos de puta y él dijo eso dijiste que son hijos de puta y yo contesto y lo sigo diciendo o son tontos o son mala gente pero Joan no es lo mismo no es lo mismo decir eso que decir que los votantes de un partido son hijos de puta no no si está muy bien que puedes detallar exactamente lo que tú querías decir a veces hay malentendidos pero quiero decir hace un momento has dicho que tú dijiste que habías dicho que no y aquí justo aquí en este fragmento él te dice dijiste que eran hijos de puta y lo sigo diciendo no dijiste no lo dije pero tú no puedes sacar dos palabras de un contexto tienes que escuchar la respuesta tienes que escuchar la respuesta entera porque vas a hacer lo mismo que tú dices que hacen las feministas que es sacar de contexto las cosas Roma estás tú aquí para explicar si es que no pasa nada si es que te lo estoy poniendo para que te expliques entonces lo que está claro es que tú dijiste eso y yo entiendo que ahora digas bueno pues no quería decir que no lo no 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 es que no estoy rectificando lo que dije me vuelvo a reafirmar pero en ese vídeo lo explico muy bien vale o sea que sí que lo dijiste pero a los que son malos y además no sé lo que decías tu pregunta vuelvo a repetirme la pregunta de hecho mira lo vamos a hacer muy fácil vuelvo a repetir la pregunta que me hiciste has dicho has dicho que los votantes de PP son hijos de puta no vale pero hace un momento en el vídeo que hemos visto al hacer de esta pregunta has dicho sí y lo sigo diciendo y a los que son malos etcétera etcétera ves la diferencia pero eso pero tú estás estás sacando de contexto una o sea un cachito de una contestación que venía de antes vamos a ver Roma vamos a centrarnos en un momento solo perdón la gente la gente no es tonta tío no no si estoy seguro yo en mi vida dije eso en mi vida dije eso dije y lo vuelvo a repetir igual que lo contaste en mi casa se votó el PP entiendes en mi casa se votó el PP que sí que sí que se está muy bien pero entonces la gente Roma si yo no voy contra ti si yo no voy contra ti yo solo te digo que hay gente que escuchó este fragmento y que lógicamente entiende que cuando te dicen tú dijiste que los votantes del PP son hijos de puta y tú dices y lo sigo diciendo entiende que habrá gente que pensará que has dicho que sigo diciendo que son hijos de puta hombre si sacas si sacas solo esos 5 segundos lo va a creer claro así se puede engañar a la gente eso se llama tergiversar bueno es una respuesta has dicho si lo sigo diciendo no es que sea tergiversar es que no hay mucho que entonces repite en vez de repetir si lo sigo diciendo repite la contestación entera porque no lo haces y a los que son malos y que son y a los que son no la respuesta es si lo sigo diciendo o son tontos o son hijos de puta esa es la respuesta vale pues ya está entonces ya está entonces estamos de acuerdo en que sí que dijiste eso que si son tontos o son hijos de puta ya está si es que no es simplemente aclararlo sí, sí, sí a ver bueno ya has dicho que los votantes de Podemos también hay de algunos hijos de puta entiendo claro en todos los partidos yo no en ningún momento diría que en un partido hay más porcentaje de hijos de puta que en otro hijos de puta los hay en todos los sitios claro pero yo esta explicación lo que esta explicación yo la hacía en su día hace años ya para referirme a la ignorancia hay que entender el contexto también cuando yo digo que si yo soy un mafioso robo estoy en la política y robo y la gente me sigue votando yo mi explicación es que solo hay dos razones para que me sigan votando o eres mala persona y te gusta que y te gusta que se robe y te gusta que que pasen estas cosas o eres ignorante o eres un ignorante como todos en algún aspecto de la vida y soy un ignorante en un millón de temas ¿no? entonces era la forma de explicar de que la gente lógicamente no se va a identificar siendo un hijo de puta pero a lo mejor sí que se identifica siendo un ignorante estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un montón de analfabetismo en España que es alucinante o sea es alucinante y sobre todo si se ponen a votar a un partido que ha dicho que nunca estaría con Podemos y luego que no dormiría en paz si estuviera con Podemos y luego está con Podemos es como nos han engañado en la cara eso convierte efectivamente a un partido en ilegítimo no en ilegal porque es legal hacer eso es legal mentir y después pactar con quien te dé la gana pero es un partido ilegítimo por eso Vox dice acertadamente que el gobierno del PSOE es un gobierno ilegítimo con toda la razón del mundo y luego y luego me he acordado ahora lo de Pablo Iglesias diciendo que un abogado que estaba en el partido diciendo que era un acosador sexual y dos doritos después bueno no es mentira le te pagamos 335.000 euros y aquí no ha pasado nada y eso es el vicepresidente diciendo una denuncia falsa y está ahí aún eso es lo que pasa cuando y que siga de vicepresidente es lo que pasa cuando no se tienen herramientas para directas y reales para echar a alguien como él o alguien como quien sea del gobierno eso es un problema muy grande eso es algo que defiende tú no pero yo sí que estoy de acuerdo y defiende Rubén Gisvera que de hecho es uno de los puntos importantes esa falta de herramientas que tenemos esa falta de herramientas que tenemos de acceso a coger a un tío del gobierno y decir fuera de ahí de una forma digamos fácil como en Suiza que pasa en las localidades que con un 50% de recogida de firmas pueden anular leyes echar a diputados y meter a otros esa facilidad yo creo que nos vendría bien aquí ¿y por qué crees que yo no defiendo eso? bueno yo creo que todo lo que explicó Rubén en el debate con con Jano García es vale tú dijiste que Rubén perdió el debate además lo dijiste varias veces no es que lo dije yo es que hice una encuesta donde dije ¿quién creéis que ha ganado o ha perdido el debate? y la gente dijo que había perdido Rubén no es que yo dijera eh creo yo que ha perdido no no en realidad te tengo que decir una cosa yo creía que había ganado Rubén o sea yo creía que había ganado Rubén para ti para ti ¿quién ganó el debate? yo yo sincero o sea no tengo ningún problema yo en privado dije Jano ha sido flojo creo que creo que ha ganado Rubén a nivel de no de argumentos sino de convencer no digo que esté yo porque yo a Rubén ya le he dicho que estoy de acuerdo y lo he dicho con él delante le he dicho que estoy de acuerdo en lo que quiere que es cambiar el sistema pero no estoy de acuerdo en la forma ¿no? pero yo le he dicho lo he dicho públicamente lo he dicho a él y le he dicho ha venido varias veces aquí en este canal y le he dicho estoy de acuerdo aunque se tiene que cambiar el sistema que no está bien pero no en la forma que lo quieres hacer es la única diferencia y yo cuando vi el debate dije hostia Jano creo que no ha sido suficiente bueno y resulta que no que para la mayoría de espectadores que vieron el debate dijeron que había les había convencido más Jano o sea que para ti el debate lo ganó Rubén no a nivel argumental pero ¿sabes? sino como a nivel de convencer o sea para mí el argumento me gusta más Jano pero creí creí que Jano no había convencido suficiente al público o sea es que hay una cosa que es lo que es como la peli esa de dejar de fumar ¿no? que una cosa es que tú tengas la verdad y no la sepas transmitir y la otra es convencer a la gente aunque estés mintiendo ¿no? desde mi punto de vista yo creí que había convencido más Rubén pero pero no me equivoqué ahora yo estoy de acuerdo más en Jano yo no estoy de acuerdo en la Jano está igual que yo o sea Jano cree lo mismo que Rubén que se tiene que cambiar el sistema pero no estamos de acuerdo en el método ¿no? en la vía como lo quiere cambiar ¿cuál es el método para ti? Jano la verdad es que el método para mí es que se haga un partido que entre en el sistema y que lo reviente desde dentro ¿no? y es complicado pero igual de complicado es hacerlo de la otra manera como quieras Rubén lo que pasa que entiendo entiendo que Rubén imagino que tú también entendéis que entrar en el sistema es de alguna manera formar parte de la corrupción del sistema y preferís no formar parte de eso para estar digamos con las manos limpias y decir mira no yo lo quiero hacer desde fuera intentar que sea pacífico y desmontar el sistema perdón yo esa idea de hecho de sí de votar a un partido que entrara y que ya tuviera en su programa una presentación de todo lo que quiere hacer ¿no? que ya veas de frente que no es un partido que vaya a entrar coger subvenciones hacer esto o lo otro por lo menos con lo que yo no estoy de acuerdo y efectuar un cambio en el momento en el que se pusieran al gobierno yo también pensaba y de hecho sigo estando en parte de acuerdo con esa idea porque a mí dentro de mi absoluta ignorancia suena muy lógica también y muy limpia ¿no? lo que pasa que también entiendo que las cosas bien hechas bien parecen entonces en la abstención veo el acto que considero tan necesario de pedagogía hacia el pueblo es decir de que aprendamos de una vez que cuando un sistema no funciona no se puede aceptar de ninguna forma y que de alguna manera siempre votando siempre estás aceptándolo entonces por eso me convence mucho y veo muy necesaria esa pedagogía del pueblo ¿no crees que de alguna manera puede ser que al final siempre hay un grupito que va a votar es muy difícil convencer al 100% de gente que no vote ¿no crees que alguna manera puede pasar como pasó en Andalucía que se dice que Spearman consiguió que el PSOE no ganara porque dijo que no se votara y luego claro los que sí que votaban eran los de más de derechas y terminó perdiendo el PSOE o sea no puede ser que eso lo que al final consiga es que gane los que sí que van a votar que en este caso serán los que votan a PSOE y Podemos a ver el tema es que el mensaje de la abstención de convertirte abstencionario tú dices sí es así que puede calar a lo mejor más en un sector ideológico que en el otro y entonces que lógicamente esto va a repercutir en las votaciones si no se consigue el cambio pues esto se vería ahí reflejado por supuesto que sí por eso es importante considero que la gente como Rubén que esté lanzando ese mensaje se salga en su mensaje que después con su vida que haga absolutamente lo que quiera pero en el mensaje que salga de su boca tiene que estar libre de ideologías porque esto tiene que ir mucho antes en mi opinión creo que tiene que mucho antes de las ideologías es decir esto son unas normas de juego y una vez implantadas después poner todas las ideologías cada uno que les dé la gana yo no estoy en contra de los partidos políticos yo creo que los partidos políticos son una herramienta súper necesaria para que la gente se sienta identificada con todas esas cosas no tiene nada que ver yo sí que estoy en contra de que los partidos disfruten de subvenciones del Estado lógicamente me da vergüenza que incluso durante la pandemia están todos los partidos están cogiendo millones y millones de euros todos porque no se salva ni uno unos más y otros menos unos en marzo los regalaron a no sé cuántos otros dicen que un porcentaje se lo dan a no sé qué toditos aún así cuando dijeron de subir el salario al menos Vox y Pepe hizo un amago una especie de amago raro sí pero no hizo como un sino Pepe fue como bueno sí pero estoy en todas partes a Pepe ya lo viste en la moción ¿no? sí sí bueno es PSOE Pepe es PSOE ¿cuándo no lo fue? sí bueno buena pregunta son los únicos que se mantienen firmes en eso sí yo desconozco bastante la parte política de la época de Aznar porque yo además aparte de ser un progre de manual tampoco estaba muy al tanto no sé si la época de Aznar a lo mejor era más contrario a PSOE no lo sé lo digo porque tiene como esta idea no lo tengo muy claro no sé si en ese momento lo desconozco pero lo pongo ahí viendo los programas por ejemplo que además hace poco lo estuve mirando viendo debates de principios de los 90 y tal y estuve viendo uy se me desenfoca la cámara espera un poquito sí ahora viendo debates de Aznar y Felipe González y tal leí los programas leí los programas de Izquierda Unida que fue cuando se presentó Julio Anguita a principios de los 90 y la verdad es que creo que básicamente Pepe es PSOE es como ahora era como ahora en lo práctico sigo diciendo que son socialdemócratas pero no es ninguna idea de a mí a rara yo es que si vemos la definición de la socialdemocracia de lo que se tiene que cumplir para que sea una socialdemocracia y vemos lo que hacen estos dos partidos o incluso todos los partidos yo veo prácticamente lo mismo y después lo separan cuatro puntos ideológicos que en un aspecto son conservadores y en los otros no que para mí eso es un circo sí, sí está claro que el PP y PSOE sobre todo ahora son como lo mismo son perfectamente lo mismo hasta han puesto una feminista han quitado a Cayetana y han puesto una feminista o sea son lo mismo Casado lo dijo Casado lo dijo en la moción dijo nosotros no vamos a apoyar el feminismo doctrinario o algo así dijo pero sí habrá que buscarle trabajo a no sé cuántos millones de mujeres y no sé al final se arrodillan todos a lo mismo menos Vox en ese aspecto el resto todos es el único que está ahí incluso con el salario y todo y tal lo de socialdemocracia he visto que lo decís mucho la pregunta es ¿eso es bueno o es malo? que sean todos socialdemocracia hombre yo creo que una socialdemocracia no es buena no es buena que se esté vendiendo una política vamos a ver ¿qué pasa con el problema de la partitocracia? ¿no? que aquí ni tenemos una representación directa ni tenemos absolutamente nada y todo esto se está sosteniendo a base de la demagogia de la venta de la política social que en esto incluyo a todos porque Vox PP PSOE Podemos Esquerra los otros tienen un montón de política social en sus en sus programas a los pequeños empresarios a los obreros a las amas de casa a los unos a los otros una política social súper bella todos todos desde la izquierda a la derecha todos y después lo que hacen todos es proteger lo mismo todos protegen lo mismo la extrema de aquí la extrema de allá protegen al estado y trabajan por y para el estado no por y para nosotros y representan al estado y cuidan al estado y no hay más ¿el estado te refieres al sistema del estado? al sistema al sistema que tienen un sistema inamovible sin herramienta alguna para cambiar ahí es decir entonces cuando tenemos una política que en lo social te vende lo que tú me quieras con lo que cualquiera me quiera contar y después tienen un estado inamovible eso es una socialdemocracia y no solo por eso porque no me sé los puntos de memoria pero si los pones en google se busca rápido en wikipedia si lees la definición de wikipedia la verdad es que dices bueno más o menos todos están a todos los puedes ir casando claro lo que pasa es eso que digo no sé si es bueno o malo porque al final dices bueno también me gusta que un partido tenga medidas sociales me gusta y a la vez que sea capitalista o sea si no hay ningún problema con las ideas incluso con las ideas de los programas joder me vas a decir que tú no puedes coger puntos de todos los partidos con los que estés de acuerdo independientemente de quien esté de que en bildu esté el otro y nunca tal y con los otros sí sí pero de los programas todos podemos extraer puntos con los que estamos de acuerdo eso yo creo que es vamos innegable ¿no? pero ¿qué importa que se nos venda toda esa idea si después cada decisión va a estar independiente a nosotros? es decir ¿qué pasa con el feminismo y todo en toda esta mierda ahora 400 no sé cuántos millones a Irene Montero los otros no sé qué los otros no sé cuánto esto es algo que yo creo que la mayoría de la gente le da la sensación de que oye yo esto no lo comparto ¿por qué no puedo decidir yo sobre esto? no puedes decidir sencillamente sencillamente porque no tienes representación porque los diputados no te representan a ti o sea de alguna manera puedes decidir cada cuatro años el problema es que claro cada cuatro años pasan muchas cosas y ahí es donde puedes decidir qué es lo que tiene que haber e incluso puedes hacer o sea la sociedad puede hacer un partido político como hizo en su momento Vox entrar en el sistema y intentar cambiarlo ¿no? eso es lo que se puede hacer lógicamente habrá otros sistemas que a lo mejor son mejores ¿no? el poder pues de cada tanto tiempo decir oye hay países donde cada vez que están haciendo referéndum sobre todo no lo decide todo el partido que haya en el gobierno y luego dentro de esto el sistema que lo protegen yo creo que más bien sí que protegen su sistema o sea no todos protegen el mismo sistema Vox por ejemplo quiere destruir lo que es las comunidades ¿no? quiere que sea más todo más centralizado que no haya eso dicen eso dicen en cambio pues podemos por ejemplo no quiere tanto control tampoco o sea quiere destruirse pero no quiere tanto control de leyes y en cambio podemos sería todo lo contrario entonces sí que hay un estado diferente para cada uno cada uno protege lo que consideran que es lo mejor que lo veo lógico que cada uno proteja el tipo de estado que ve mejor pero no es el mismo estado ¿no? bueno vamos a avanzar simplemente decir eso que yo efectivamente porque esto ha empezado que yo no apoyaba que se podía quitar gente como Pablo Iglesias que han acosado han hecho una acusación falsa no digo que no apoyes que no apoyes esa idea digo que yo creía y si es así si me equivoqué pues me retracto que yo pensaba como en unos cuantos tweets dijiste además hace poco creo que ayer o hoy incluso el último dijiste algo de Rubén como que perdió el debate contra Jano y que le debe estar picando bastante o algo así dijiste sí porque se ha metido se ha metido es un chascarrillo esto más bien vale porque le había dado un me gusta a un comentario de salseo ha hecho lo que me gusta a un comentario de salseo y ha dicho pero que haces Rubén o sea precisamente lo que tú comentabas no debería haber ideología y creo que Rubén está en un momento en el que puede hacer algo que es bonito y si ahora pone en cosas de salseo me parece que está perdiendo la esencia porque tú decías no tiene que haber ideología pero tampoco salseo Rubén no te pongas con el salseo creo que no creo que no es necesario siempre y cuando siempre y cuando siempre y cuando lo que antes dije siempre y cuando no lo mezcle con el mensaje que está dando él es una persona libre como tú y como yo y se debería de poder meter en todos los fregados por eso digo que también tanto tú como yo y cualquier persona a la hora de criticarle por ejemplo si Rubén mañana se mete en un vídeo de salseo a hablar de quien sea y tú y yo hacemos un vídeo criticándole creo que deberíamos de criticar a Rubén y su salseo pero no a la idea del tema de la abstención dejarlo un poco apartado ahí está pero fíjate esto es lo mismo que tú decías de que no debería meterse en ideología si de repente se mete en ideología pues lógicamente diremos coño Rubén estás perdiendo la esencia si pues lo mismo si se mete imagínate si se mete con salseo pues es que también pierde la esencia yo creo que Rubén está haciendo un trabajo muy bueno y creo que debe mantenerse en la línea de defender sus ideas que yo estaría en unas cosas de acuerdo en otras no pero que meterse a eso me parece que es peor incluso que la ideología vamos me parece poco poco serio en ese aspecto que me meta yo en salseo lo veo normal porque yo no estoy no soy como él o sea no soy él es abogado creo es abogado ha venido aquí a hacer un movimiento tal y cual y lo mío es más entretenimiento y activismo entonces bueno a mí se me puede ir un poco más hacia el entretenimiento de vez en cuando dicho esto bueno Rubén desde aquí un saludo que el pobre cada vez que o sea siempre termina saliendo por A o por B luego ya me va a escribir es que habéis dicho esto pero nada desde aquí un saludo y yo ya le dije que está haciendo algo que yo le dije muchas veces tío haz un escrito tal con los puntos y tal una web bueno y el otro día me lo envió me dijo que ya tienen como un manifiesto o algo así si no me equivoco y nada y me dijo oye si te quieres unir y tal y dije bueno yo no me quiero unir porque no considero que la manera como tú lo quieres llevar no me gusta pero sí que me gusta lo que propones así que nada oye para adelante y que un saludo desde aquí sigamos a ver que tengo por aquí ah sí bueno esto mira justo tenía la pregunta de votar o abstención en este caso bueno creo que has contestado ¿no? en tu caso sería ahora abstención perdona yo abstención siempre porque además yo nunca ejercía el derecho voto nunca o sea quiero decir no es una idea que tenga de ahora es una idea que tengo desde hace muchísimos años yo en el pasado he votado en blanco y también voté al PSOE también era muy tonto eres bueno ya no hemos hablado esto de la abstención vale ¿eres nazi o anti-nazi? nazi o anti-nazi hombre yo a los nazis lejos de mí gracias anti-nazi bueno si lo quieres llamar así anti-anti ¿sabes lo que pasa? que cuando pongo un anti delante yo considero que de alguna manera tienes que hacer alguna 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 forma de activismo en contra de ello es como cuando la gente me llama yo que sé como te antitaurino por ejemplo el antitaurino te podría decir que sí porque fui a manifestaciones hice recogida de firmas hice moví cosas por internet ahí sí anti-nazi yo nunca me manifesté en contra de los nazis yo creo que quedan quedan pocos me parece y yo los quiero lejos de mí la verdad y eso que tengo tengo algún colega neonazi de libro conocidos entiendo tu lógica que para ti ponerle anti sería crear un movimiento pero bueno no es así entiendo que tú lo veas así pero realmente anti simplemente que estás contra esa cosa sin necesidad de hacer ningún movimiento si estoy en contra sí anti-aceitunas perdona por esa definición entonces sí que lo sería pues luego sería feminista o antifeminista que además yo la respuesta de la SEB lo has dicho más de una vez antifeminismo en España antifeminismo en España ¿en qué otras partes estarías de acuerdo? hombre pues si tenemos si queda por ahí algún país que lo habrá donde la mujer carece de derechos comparándolos con los del hombre pues yo no tengo ningún problema en que allí se haga feminismo no me voy a meter con ello tampoco voy a ir a manifestarme porque yo estoy aquí en España entonces si hiciera falta pues podría hacer algo de apoyo difusión y tal pero estamos hablando yo creo que de mundos muy diferentes a los de España yo creo que incluso comparar eso con España es un insulto para esa gente Afganistán con España o sea como no tiene nada que ver a ver es que el feminismo en España es y lo seguiré diciendo es un cáncer social un cáncer importante además peligroso y además que está causando muchos problemas a mucha gente muchos disgustos y no está dando soluciones a nadie voy a contar y creo que no he contestado al anterior yo también yo antinazi totalmente o sea antinazi ya lo supone ya y luego también lo de feminista o antifeminista yo antifeminista pero en todas partes porque yo creo que en los otros países lo que necesitan son personas que quieran la igualdad o sea no necesitan un movimiento en el que el mismo nombre rechaza al sexo masculino sino que simplemente personas que digan quiero la igualdad no un movimiento que haga eso ahí estoy de acuerdo contigo totalmente me refiero a que no estaría en contra de lo que se realiza en el movimiento pero sí que también estoy de acuerdo contigo que no estaría de acuerdo en el nombre ya de por sí no me parece ni coherente cuando se quiere trabajar por algo feminista es un movimiento que debería de llevar al igualitarismo y que de hecho si se quedara en el igualitarismo en la igualdad social y en todos los aspectos una vez que se consiguiera como pasa en España no podría seguir tirando solo por uno de los lados que es lo que pasa con el feminismo así que sí en ese aspecto estoy de acuerdo contigo sí, sí es que incluso si a la gente que dijera imagínate gente que dice yo no soy de ningún movimiento como ahora yo y digo yo quiero la igualdad incluso con la gente que no somos feministas y decimos queremos la igualdad la igualdad como la concibo yo no será seguramente la misma que otras personas claro, claro eso está claro hay muchos matices la igualdad para Irene Montero no va a ser la misma que para ti exacto la igualdad para Irene Montero es que puedas echar a una política compañera del partido mientras está embarazada esa es la igualdad de Irene Montero vale seguimos ahora ya bueno ya más o menos estas son las preguntas que había que por cierto pues bueno no somos muy diferentes la verdad nos hemos coincidido te escuché te escuché te escuché te escuché te escuché ayer a Llorant ayer cuando hablaste del tema de la tauromaquia que tenías a una chica una invitada también diciendo que había ido los toros y tal y tú dijiste que tú lo prohibirías y lo estuve viendo porque sigo sigo mucho tu canal ¿sabes? y hay una hay un hay un hay un hay un hay un hay un apunte que me gustaría sacar aquí que seguro que te va a resultar interesante mira tú eres antitaurino tú prohibirías las corridas de toros yo ahí estoy de acuerdo contigo yo soy antitaurino también y de alguna forma me gustaría que se que se prohibieran ¿no? tarde o temprano y de alguna forma correcta que cuidara de la gente también pues que se hiciera ¿estás de acuerdo por tanto con con esa idea de un partido político animalista y feminista que es PACMA tú lo sabes vale me explico ¿eh? ya sé por dónde va que Vox no, 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 no no, que va, que va no, no, no acabo estar de acuerdo con una idea incluso elogiar a esa idea de que con la que PACMA comulga ¿no? y trabaja por ella yo creo que a ti no te convierte en feminista porque ellos sean feministas quiero decir PACMA son animalistas y feministas por eso yo nunca votaría un partido así porque son feministas ¿no? entonces es como violar los principios del partido quiero decir comulgar o que te guste o alabar una idea no te convierte en alguien que piense exactamente igual que todas las personas y no te hace compartir sus ideas simplemente es algo estoy perdiendo un poco ¿eh? ahora te vas a encontrar ahora te vas a encontrar date cuenta cuando siempre todas y cada una de las veces que tú erróneamente me llamaste comunista a mí que yo no soy comunista no me gusta el comunismo una vez que te lo dije no soy muy de llamarte comunista pero te lo dije una vez pero tú hiciste un vídeo dedicado a mí básicamente en el plano de ponerme a mí como un comunista hay mucha gente que me lo llama salió David Santos que lo decía pero sí, sí vale no, no te digo yo yo sé que hay un vídeo donde yo he dicho que yo creo que tú eres comunista y que hablamos ahora tranquilamente pues acabo y ya me dices porque me encanta la integridad que tuvo un político que se llama Julio Anguita tú ya lo sabes ya me escuchaste me gusta su integridad me gusta es un señor que vivió como pensaba es un político que bueno su carrera es su vida además su vida es pública y se puede comprobar es algo que a mí me gustó de esa persona cuando estuvo en vida y eso no me hace compartir sus ideales de hecho ni soy comunista ni mucho menos ni me gusta el comunismo ni aceptaría ni apoyaría el comunismo de ninguna de las formas de hecho no hay ningún vídeo ni ningún escrito mío que diga tal cosa de hecho si hay muchos que dicen esto mismo que estoy diciendo ahora entonces tú que de la derecha que dicen que era íntegro y tal sin ir más lejos a mí me 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 García 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 Serrano conocido falangista pues una persona que yo admiro por ejemplo su capacidad su cultura su capacidad de debate y no soy falangista ni comparto sus ideales con el falangismo ni nada de eso entonces tú hiciste un vídeo hablando de mí con Julio con respecto a lo de Julio Anguita sacando lo de las víctimas me pareció muy rastrero y te lo digo claramente me pareció rastrero que sacaras el tema de las víctimas de los de los estados comunistas de no sé qué qué tiene que ver eso Joan conmigo y más qué tiene que ver con que yo admire la integridad de un político que absolutamente nunca tuvo nada que ver con todo eso que se relata de la Unión Soviética y de uno y de otro yo jamás estaría de acuerdo con esos ideales ni con el comunismo pero tú en ese vídeo sí que me tachas de eso y eso es un error que tuviste no te explico te explico por qué te explico por qué claro tú has dicho no has dicho que admiras o sea sí que has dicho que admiras su integridad pero es que lo pones como que es tu ídolo político en la política que hubo en España es uno de los pocos sí un ídolo político vale entonces respecto a la integridad respecto a la integridad que tuvo en la política en su trabajo como político sí pero el mensaje que haces es Julio Inglita Inglita es mi ídolo todo eso lo has puesto bueno hombre Julio Inglita es mi ídolo lo puse así solo sí podemos buscar exactamente busca 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 por Dios así se aclara todo a saber dónde coño está a ver creo haberlo leído yo por ejemplo pues no tengo un póster de Julio Inglita pues tendría uno de ACDC que son unos ídolos ACDC sí que lo son Julio Inglita fue alguien que yo admiré por su carrera en la política por cómo se comportó en la política que ahora bueno mientras lo busco en la vida personal no porque yo no sé cómo era Julio Inglita en su casa lógicamente claro claro no tú hablabas de que tú admiras a Julio Inglita políticamente todo esto claro claro en su trabajo en la política en su paso por la política sí 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 claro entonces claro tienes que entender que al decir eso mucha gente entiende que si tú eres el tú admiras a él yo es que luego sí que lo buscamos bien si dijiste ídolo yo creo que sí 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 entonces que tú admiras a Julio Inglita estás con o sea de alguna manera por la gente que te lee estás comprando el pack del político de lo que dice ese político ese político defendía el comunismo ahora que tú digas no voy a metizar yo realmente solo defiendo que él fuera pues no sé por lo que dices como que era ético o que era una persona íntegra sí para ti ¿qué significa que es íntegra? bueno fue una persona que nunca se salió de sus de sus ideales los que exponía la gente nunca se salió de su programa político otra cosa importantísima nunca estuvo en medio de ninguna situación delictiva ni nada raro mira que intentaron también cargar mucho contra él en los 90 pero lógicamente no hubo nada donde cogerse fue un tío que rechazó la paga vitalicia cuando se retiró de la política podía tener una paga muy buena ya lo sabes de por vida tenía la paga de profesor ¿no? creo se quedó con una jubilación la jubilación que le correspondía por haber sido profesor vivió toda la vida en los últimos 40 años o 45 si no me equivoco en la misma casa con su mujer en su barrio quiero decir yo creo que eso junto con otras muchas más cosas dentro ya de los ideales que por ejemplo tenían en algunos puntos del programa de principios de los 90 que te invito a que los leas porque es muy interesante hablaba ya principios de los 90 del tema del cambio climático de los impactos que íbamos a tener 20 años después y se equivocó muy poco se equivocó muy poco porque considero que acertó por juntarse a profesionales que es algo que hoy en día creo que no se hace y esto no tiene que ver con mi o sea yo nunca voté Izquierda Unida en nada de eso yo hablo de él como persona como político a mí me gustaba él pero a la vez él estaba defendiendo los regímenes comunistas eso también estaba en el PAC yo creo que él nunca yo creo que él públicamente de hecho hace poco vi ese vídeo que yo ya lo había visto muchas veces explicando esa frase que tiene él de que en Cuba hay necesidades muchas necesidades pero no se pasa hambre eso es una frase de él que después él explica hay muchos vídeos en YouTube que los vídeos de tres horas y media que lo explica detalladamente es interesante escucharle y yo creo que ¿se defiende el comunismo? nunca defiende no, 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 no no puede defender el comunismo o sea en Cuba defender el comunismo yo nunca lo vi en un vídeo defendiendo todo lo que se hizo en Cuba ni el sistema que se implantó en Cuba ni de las maneras que se implantaron no digo que defienda todo lógicamente como todas las cosas pues hay cosas que le gustan hay cosas que no pero su ideología era defender el comunismo defender pues que decía hay cosas que se han hecho mal en la Unión Soviética pero bueno que lo defiende con sus errores como él dijo en el vídeo que sacaste tú con sus errores que él decía que reconocía sus errores y sus horrores exacto entonces él sí que defendía esas ideas políticas y luego también las ideas las ideas del comunismo sí, claro es que lo que se hizo en la Unión Soviética no tiene nada que ver o sea, quiero decir respecto a la matanza que se hizo de toda la gente y la barbarie que hicieron esos psicópatas no tiene nada que ver con el manifiesto comunista tiene que ver con que toda la gente que ha intentado aplicar el comunismo siempre ha terminado matando a mucha gente eso es una verdad como un templo claro que sí se lo deben leer no sé no sé qué debe tener ese manual de comunismo que todos terminan aplicándolo de esta manera muy sencillo que es imposible para el ser humano es totalmente utópico para el ser humano el comunismo es inviable el ser humano no quiere comunismo yo no lo quiero no sé tú yo no lo quiero y nadie lo quiere entonces el que lo quiere imponer porque lógicamente sí que hay gente que le gusta y después hay otros que lo quieren imponer yo Julio Anguita no lo vi nunca como una persona que lo quisiera imponer de hecho bueno pues sus formas de trabajo no lo dicen así pero por otra parte la gente se ve que la gente que lo quiere imponer como cualquiera que quiera imponer ciertas cosas lo hicieron a tiros tanto comunistas como quien sea muchas otras dictaduras vamos luego claro eso está en el pack de él entonces claro si tú dices que admiras a él pues es lógico que se entienda que también admiras esta ideología aunque luego ahora tú digas que no que tal pero es lógico que la gente entienda que admiras eso porque es de la misma manera Roma que si una persona dice yo no soy nazi pero admiro joder la tenacidad de Hitler yo creo que eso es distinto la gente que compara el nazismo con el comunismo no estoy comparando el nazismo con el comunismo estoy diciendo que una persona una persona que dice que no es nazi pero dice que admira a Hitler pues lógicamente haces una similación bueno o nos está mintiendo o tiene una confusión ¿sabes? yo creo que hay puntos que veo diferentes hay una cosa en nazismo solo existió uno ¿vale? Hitler hay uno en nazismo hay uno y en nazismo no hay quiero decir el nazismo no es un libro que te venga con ciertos puntos para conseguir el bienestar para todo el mundo y que después Mein Kampf sí, sí de hecho lo tengo lo tengo lo tengo que de hecho es un libro del que voy a hablar la semana que viene no, la siguiente un vídeo que a mí me resulta interesante pero quiero decir nazismo hay uno que pasó por la historia pasó lo que pasó y ya está quiero decir si tú dices de alguna forma que te gusta algo de Hitler es mucho más yo sí que lo llevaría un poco más a esa idea de decir hostia aunque después en una conversación te puedas decir bueno pues mira es que resulta que Hitler yo qué sé cuidó de sus padres y no los metió en una residencia ¿no? Hitler puso una ley fue de los que puso una ley para defender animales eso es curioso o sea Hitler ha puesto puso algunas leyes que vistas si no sabes que es Hitler si no te dicen es Hitler dirías ah pues esta ley está bien porque lógicamente no todo el mundo es demonio total siempre hay cosas que alguna cosa que habrá bien a Hitler le gustaban los animales y puso una ley para defenderlos los perturbados siempre tienen puntos buenos no todo van a ser malos pero también dicen que era vegano que era vegano o vegetariano pero quiero decir que era vegetariano por una necesidad de salud por un problema intestinal de colon o algo así entonces claro entiendes que si alguien dice que admira a Hitler y dice a la vez que no es nazi la persona asocie que este tío sí que le gusta el nazismo vale pero yo creo que no creo que ahí hay una diferencia entre lo de Julio Anguita porque muy sencillo si cogemos el manifiesto el manifiesto feminista yo voy a decir el manifiesto bueno más o menos lo mismo sí tiene bastante como el manifiesto comunista joder son pocas páginas lo tengo lo tengo allí el otro día dije 50 páginas no son 50 son 100 y algo no sé depende de la letra depende de la versión sí yo tengo dos y uno tiene 140 o así el otro no sé entonces si leemos lo que serían las normas hace así joder yo no sé lo que pasa con esta cámara a lo mejor es la luz hay poca luz a lo mejor a ver ahora vale parece que sí si leemos lo que se supone que son las normas del comunismo es decir lo que lo que tiene que suceder para que se pueda considerar comunismo tú puedes estar de acuerdo o no con ellas pero bueno ahí no se relata nada salvaje aunque sí se dice que se tendrá que llegar a ellos y a Cefate pues por la fuerza que era algo obvio por aquel entonces pero si estos ideales de utopía entre comillas de que todos tengan básicamente algo parecido de que todos disfruten sin esa superioridad burguesa etcétera etcétera si tú comulgas con eso y lo llevas a la política por ejemplo en esa supuesta democracia de los 90 como lo llevó Julio Anguita aunque no plasmó de comunismo su programa electoral no hay más que leer el programa y eso no es un programa comunista per se o sea no lo he leído así que no puedo opinar no lo es entonces si una persona se molesta en saber quién fue Julio Anguita qué ideales plasmó en sus programas electorales qué ideales fue los que los que divulgó y los que explicó públicamente en la tele por escritos en sus libros y en su trabajo por la política yo digo que valoro la integridad de esa persona por cómo hace las cosas y viene alguien y dice que yo soy comunista me parece que es soy muy mal hablado estoy intentando controlarme me parece que es una persona con poca con poca comprensión y con poca responsabilidad sobre lo que se dice de otra persona y además yo que siempre dije que yo de comunista tengo tanto como de japonés ya pero fíjate que claro también Pablo Iglesias dijo que no se iría de su barrio y se fue a su barrio quiero decir que es normal que si alguien ve que dices que no eres comunista pero que luego admiras a Julian Gita pues digan eso digan bueno este tío es comunista en realidad no lo quiere decir es lógico que sucede eso de la misma manera que si alguien te dice que admira a Hitler pues dirá que es nazi aunque luego diga que no y si le preguntas a cualquier persona perdona si le preguntas a cualquier persona si admira de un político el hecho de que sea íntegro con sus ideales te respondería que sí ¿no? ¿cómo? si admiras a una persona que sea íntegro sí claro luego hay una cosa es que tú digas a mí me gusta la integridad de Anguita otra cosa es que digas admiro a Julio Anguita como político etcétera si solo o sea si yo te lo digo ahora si para ti solo a Julio Anguita es admiras a Julio Anguita porque para ti era íntegro porque para mí no lo era o sea yo creo que una persona que quiere el comunismo pues bueno oye vete a Cuba o vete a la Unión Soviética y comulga con las ideas que tienes que aquí muchos son comunistas con el iPhone en la mano no digo que lo sea porque él como dijiste él cogió su paga de profesor y fue como creo que fue en su casa muy humilde o sea no estuvo ostentando pero si tú realmente lo que admiras es lo que tú consideras que es eso esa esa integridad de que no es corrupto etcétera pues oye lo entendemos y entiendo que no seas comunista y yo he dicho que es comunista porque como admirabas a Julio Anguita que sí que es comunista hacemos la relación de ideas y no es así lo corrijo y estoy encantado y contento que no lo seas que no lo seas me alegro y me gusta que aclares que lo aclares porque claro tenemos muchos seguidores bueno tú muchos más entonces al final si decimos que admiramos a una persona que es comunista mucha gente le puede decir ah coño si lo admiras es que tendrá ideas interesantes y les puede terminar atrayendo el comunismo si nosotros queramos leíste el programa te invito a que te propongo quiero que lo hagas vaya que leas el programa de Julio Anguita de cuando se presentó en las primeras fue en el 92 o por ahí y y que lo leas y me digas si sigues creyendo que en ese programa hay falta de integridad en las ideas si por ejemplo podemos podemos no tiene un programa concretamente todo de comunismo pero Pablo Iglesias es comunista entonces yo puedo decir a mí me gusta el partido el partido político lo que propone vale la integridad de la gente que está en ese partido que no se ha corrompido que no sería el caso de Pablo Iglesias pero o sea es una cosa y la otra es decir admiro a Pablo Iglesias y admiro a Pablo Iglesias estoy mandando un mensaje a la audiencia de que ese tío hostia ese tío tiene cosas buenas unas ideas buenas y luego cuando vas a ver las ideas te dice textualmente te dice que yo soy comunista y te dice las series de ideas comunistas sus ideas es que insisto las ideas de Pablo Iglesias a mí me parecen aberrantes muchas de ellas y lo que yo escuché de todo lo que yo vine escuchando de Julio Anguita en su carrera en activo de político no me parecían aberrantes por eso digo que tampoco veo la similitud completa y otra cosa Pablo Iglesias es comunista ¿por qué? ¿por qué él dice que es comunista? él dice que es comunista sí sí pero ¿qué tiene de comunista? él quiere bueno él quiere expropiar quiere nacionalizar etcétera eso es compatible con una socialdemocracia sí bueno vamos a ver él quiere todo él no quiere él no quiere como un poquito o sea si para él fuera quitaría todos los medios de comunicación que tuviera el control de los medios de comunicación que eso lo ha dicho él pero él no quiere él no quiere determinar con la propiedad privada en su totalidad nunca dijo tal cosa y en su programa y en su trabajo nunca se plasmó en lo que yo tengo entendido sí y entonces bueno que a lo mejor oye a lo mejor él se considera comunista pero no la rama una rama en concreto entiendo que hay muchas ramas de comunismo yo no soy un experto en ramas de comunista pero él ha dicho que es comunista entonces yo entiendo que tú puedes dudar tú puedes dudar que no es comunista no lo es no lo es sería un cantamañanas hace años diciendo que es comunista pero ¿qué hizo de comunismo? no tiene un programa comunista y no tiene una acción política comunista entonces ¿qué tiene de un programa comunista? apoyó a Venezuela además apoyó las políticas de Venezuela en su día y que llevaron al desastre además sí, sí lo sé lo sé claro es un tío nefasto de ideas nefastas yo no tengo ninguna duda pero intento siempre hablar desde la desde la objetividad dentro de mi vehemencia de mis idas de olla intento cada día ser un poco más más objetivo por ser un poco menos tonto cada día que sigo siendo muchísimo nunca lo dejaré de ser cuanto más aprendo más tonto me vuelvo ya sabes la frase esa pero realmente Pablo Iglesias llamar comunista a Pablo Iglesias es no abrir los ojos ante lo que lo que está haciendo de comunismo de comunista tiene bien poco ¿por qué? porque quiere hacer pública una banca o porque quiere hacer una coger una compañía eléctrica y hacerla tal yo no hablo ahora de que esté de acuerdo o no con él no me meto en los ideales o en las opiniones sino que él comunista no es para que el comunismo se dé tiene que cumplir ciertos puntos y ya los más básicos y los primeros no se cumplen ni en su programa ni en su actividad como político te digo una cosa como actividad de político yo sé que lo veo bastante comunista porque los comunistas son muy de ellos tenerlo todo tener las casas más grandes vivir como unos reyes mientras el pueblo se muere de hambre algo que Pablo Iglesias está llevando al pie de la letra se ha ido a un chalet y está ganando un montón de dinero se ha subido el sueldo exactamente como suelen hacer los líderes comunistas pero bueno no vamos a discutir ahora no vamos a debatir si lo es o no lo es hace un momento estábamos debatiendo si tú eras o no eras comunista y ahora le estamos quitando el título de comunista a Pablo Iglesias que él sí que dice que es comunista él es un y estoy de acuerdo él es un corrupto moral igual que todos yo creo que todos no son tan igual que Pablo Iglesias seguramente no todos no eso es obvio decir que esa frase de todos son iguales todos son lo mismo no hombre hay matices hay políticos más íntegros más buenas personas peores personas mejores como políticos y peores como políticos menos y más preparados Julio Anguita era político y no era como dices tú no lo era yo no lo conozco tanto como para decirlo pero según tú no lo era por supuesto pero Pablo Iglesias es un nazi hostia hemos pasado de comunista nazi es supremacista tío es una persona supremacista totalmente tú vas más a saco yo creo que es algo yo creo que es algo que es irrefutable o sea cuando se están practicando unas políticas que de ideas supremacistas es que no hay ahora tengo una duda él es supremacista pero yo sé que con Jordi Weil hablasteis de que Pablo Iglesias Podemos había salido de una idea bonita eso dijo él sí y bueno tú en principio no le negaste tampoco dijiste sí pero bueno ibas como sentando con la cabeza y que Vox había salido de una idea de odio y de ahí bueno de ahí viene la famosa frase de los pues si los que votan a Vox los neonazis dije aquí de quién votan en España bueno no vamos a entrar ahora en esto que creo que ya está muy hablado y bueno a mí me parece una frase desafortunada como para intentar de alguna manera vincular eso con neonazis y tal y lo que están haciendo ahora los medios de comunicación pero no es llamar a Vox neonazis ¿cómo? no es llamar a Vox claramente claro 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 antes de entrar en esto es que tampoco quería entrar ahora con ideas con las que yo estoy de acuerdo ¿eh? ¿qué quieres decir? joder si vemos la política de inmigración que tiene Vox con la que yo estoy de acuerdo en muchos aspectos seguramente sean parte de los puntos con los que esté de acuerdo una persona supremacista supremacista claro entonces lo que iba a decir si teniendo eso de que dijisteis que Vox nacía desde el odio y Podemos desde el amor y ahora me dices que Pablo Iglesias es supremacista ¿para ti? Vox no porque además en el directo dijiste que para ti Pablo Iglesias era la persona más preparada de la política que hay ahora para mí no respecto al papel quiero decir en su currículum es el más preparado para ti el más preparado claro entonces si Pablo Iglesias es supremacista ¿qué crees que es Santiago Abascal? Santiago Abascal yo creo que Santiago Abascal no tiene las ideas supremacistas de Pablo Iglesias ni mucho menos por eso digo por eso dije que perdona dime ¿te parece peor entonces mucho peor Pablo Iglesias que Abascal por ejemplo? si tengo que quedarme con uno de los dos hay una cosa con la que yo me quedo de Podemos que es la ley referente al tema de los animales que es algo que también bueno ya te diré después lo de votar sí además lo tuviste que editar lo editaste lo editaste si pusiste un paréntesis ah vale dices el texto sí sí además puedo explicar perfectamente una persona me dijo si tuvieras que votar por narices a Podemos o a Vox dije mira como no quiero votar a ninguno de los dos votaría Podemos solo en el punto de la ley hacia el maltrato animal pero eso es algo que se aleja de la realidad nunca votaría Podemos por esa ley ni por ninguna solo dije eso por matizar la idea que tengo tan de apoyo al tema de los animales ahora como políticos en general como ideales entre ellos dos si dejo el tema de los animales a un lado y eso que yo soy una persona no contraria pero que no mi vida me considere patriota ni que me gusta andar con banderas ni que nada yo de eso paso de todo eso cada uno es libre y es algo que yo creo que es un error de Vox ese patrioterismo patriotismo exacerbado que deja fuera de lugar en muchos aspectos y tal pero yo me quedaría con Santiago Vascal entre los dos me quedo con Santiago Vascal muy bien o sea que cambio que cambio de lo de Pablo Iglesias a que era la persona que parecía más preparada al final es el más es en su currículum joder no sé por qué se desenfoca esto en su currículum es la más preparada pero eso no es una opinión si vemos los currículum ahora en Google podemos ver la preparación curricular académica que tiene Pablo Iglesias y es el más preparado ahora es el mejor para la política no para nada aún así tú bueno no quiero entrar aún con el tema de ese porque quiero hacer una corrección y un reñir a mi audiencia pero ya que estamos tú dijiste que bueno que sin tener que escoger entre Vox o tal en su día sí que estuviste a punto de votar por primera vez a Pagma claro hasta que leí su programa exacto el tema de feminismo es lo que te hizo no votar a Pagma o sea tú en realidad eso lo dijiste en un vídeo dijiste que tú tienes un tema muy emocional con los animales y que es lo que a ti te o sea a ti te mueve o sea es como que el Pagma no porque claro por ejemplo ahora en ese momento cuando decidiste a mejor votar a Pagma estaba Vox no lo sé no lo sé a lo mejor sí a lo mejor sí pero a lo mejor sí pero no habían pegado todavía el pepinazo no lo sé no recuerdo ahora no lo recuerdo ahora pero vamos en cuanto leí su programa yo iba a votar a Pagma pensé en votar a Pagma por el tema de los animales cogí su programa me leí el programa y cuando vi que era que se salían de eso y empezaban a meterse en los ideales de izquierda y derecha en este caso con feminismo me desliegué totalmente de eso y entiendo que Vox es invotable para ti porque precisamente apoyan la autobromaquía por ejemplo claro sí yo un partido que protege que quiera blindar la tortura a animales jamás van a contar con mi voto y un político que apoye eso jamás va a contar con mi voto nunca y no crees que de alguna manera porque ya hay muchas cosas de Vox yo hice un vídeo yo he criticado a todos los partidos políticos y a Vox le he criticado bien también tengo un vídeo de más de 100.000 visualizaciones que le meto caña a Vox y ahí digo que por ejemplo hay muchas cosas que yo en su día dije no votaría Vox por el tema del aborto y al final he visto que está tan mal España tan mal tan jodidamente mal con el adoctrinamiento feminista las leyes que van contra los hombres etcétera que es como mira prefiero que antes pongamos un partido que arregle estas cuatro cosas que faltan arreglar solucionar y luego ya lucharé para que no para que no pongan lo demás ya criticaré lo del aborto los animales etcétera o sea no crees que de alguna manera hay que hacer una pequeña concesión que entiendo una pequeña concesión que entiendo que para ti no es pequeña es muy grande una pequeña concesión para primero arreglar las cosas que afectan a las personas y luego ya ir a arreglar las cosas que afectan a los animales pero si esto eso ya está hecho es decir las leyes que se están legislando continuamente son a favor de las personas el sistema la ley de feminista y todo esto en contra de los hombres no no hombre joder ya no se ha jodido ya lo sé que hay miles de cosas que solucionar ya lo sé lo que me refiero es que hay como me puedo explicar bien mucha gente trabajando por ello aún no consiguiéndose pero hay mucha gente trabajando por ello y creo que el tema de los animales tiene un poco de desamparo en ese aspecto entonces aunque yo esté 100% de acuerdo con el tema de acabar con la ideología de género y todo eso cosa con la que bueno Vox también lleva en su programa y tal yo votar ya de base no voy a votar por el tema de la democracia no puedo dar mi apoyo a un estado partidocrático o sea quiero decir un partido que se lleve un poder sin tener representación alguna yo eso no lo voy a apoyar jamás yo abstengo me abstengo no voto y si se hace una manifestación como espero que se haga esa sí que la apoyaré una manifestación a favor de la democracia o sea quiero decir esa es la base por la que yo no voto y las preguntas las hago yo ¿eh? ¡hasta luego! ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!